y qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hablar acerca del equipo que usé para sacar la barracuda la semana pasada primeramente le quiero agradecer al patrocinador artes de pesca porque pues nos brindó todo este equipo y la verdad es que el primer día que lo usamos nos funcionó excelente primeramente les voy a mostrar el combo que pues yo solicité me dieron escoger y yo solicité este combo es un daigua legalis que pues bueno es un carrete 4000 muy bueno espero se logre apreciar bien muy ligero la verdad es que es muy ligero y tiene un freno pues súper potente y pedí una línea una línea de 20 libras de la marca daigua que es el modelo jay break x4 espero se logre ver bien acá y pues bueno la caña es una caña okuma tarvos como lo podemos ver aquí es una caña la verdad es que esta es la tercera caña que tengo de este modelo exactamente la misma es una caña de 7 pies de 6 a 15 libras y con un cuarto a tres cuartos de onza con con para lanzar ahorita no voy a entrar mucho en detalles y la gente no sabe mucho de esto en otro vídeo voy a hacer un poquito más específico para que ustedes me puedan entender mejor ya que les mostré las especificaciones de la caña quiero que vean que pues que bueno el límite recomendado para esta caña es hasta tres cuartos de once es decir unos 21 22 gramos y pues bueno viene nuestra línea pues obviamente pasa por todas nuestras guías ahorita la partí en dos secciones para que pues alcance a ver la cámara a enfocar bien verdad después de las 20 libras que yo le puse a mi carrete y obviamente lo lo unimos a un líder pues para darle un poquito de mejor trabajo a nuestro señuelo no solamente el que usamos sino los que usamos alrededor de nuestra jornada entonces una vez que yo tengo esta línea yo lo uno con mi líder de 40 libras que es el sufixit y de 40 libras que tenemos acá pues este líder es el que yo uso la verdad es que me ha funcionado súper bien y pues bueno lo único en este nudo ahorita espero tal vez no se aprecie muy bien pero espero que se pueda ver bien pero les voy a dejar el vídeo de cómo se hace y pues bueno amigos vamos a proceder a mostrarles el nudo que se dio se tenía un nudo fg pero se rompió la línea y pues tuve que hacer este nudo súper rápido pero la verdad es que es súper sencillo y pues bueno vamos a primeramente formar un bucle de esta forma tomamos nuestro líder y hacemos este bucle una vez teniendo este bucle vamos a tomar la punta de nuestra línea y la vamos a pasar por dentro vamos a juntar la línea con nuestro bucle pero lo vamos a sostener con estos dedos de esta forma yo lo que hago es que trato de mantener un orden es decir esta gota de la línea transparente que se ve que es el líder y la línea trenzada la pongo en medio de esta forma que es lo que vamos a hacer primero bueno vamos a tomar nuestra línea trenzada que es la punta en este caso y vamos a darle siete vueltas aquí 1 2 3 4 5 6 y 7 una vez terminadas estas siete vueltas en de este lado ahora vamos a dar cinco vueltas pero vamos a abrazar por así decirlo esta línea que es la línea trenzada y la parte de abajo de nuestro monofilamento en este caso va a ser de esta forma vamos a dar cinco vueltas la punta va a cruzar pero por la parte de arriba espero se logre ver bien y va a bajar de esta forma como pueden ver ya estaba la línea se pasó a la parte de abajo y eso lo vamos a hacer cuatro veces más dos tres cuatro vamos a darle una más y listo aquí como pueden ver nos quedó ya nuestras siete vueltas después cinco vueltas abrazando solamente la trenzada con la parte de abajo del bucle de nuestro líder y lo que vamos a hacer es comenzar a tirar de una forma muy lenta así vamos a tratar de lubricar y vamos a intentar pero punta de trenzada y línea trenzada principal y punta del líder con líder principal vamos a pensar de esta forma y ya una vez que esté casi apretado vamos a solamente a tensar las líneas principales dejando fuera las dos puntas y vamos a pensar y listo nos queda un nudo bastante fuerte donde lo único que procede es cortar los excesos que vienen siendo la punta de nuestro líder y la punta de nuestra línea trenzada y nos queda de esta forma como pueden ver es un nudo muy fácil no tardamos ni un minuto en hacerlo solamente se extendió pues porque obviamente pues trató de explicarlo lo más rápido y fácil posible para que ustedes lo puedan hacer en casa y miren un nudo que pues me aguanta una barracuda de un poquito más de cuatro kilos y pues bueno amigos ya vieron cómo se hace este nudo súper 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 sencillo entonces dejo una separación por así decirlo entre la terminal y el nudo de aproximadamente unos 40 centímetros y vamos bueno en este caso yo le puse este snap este snap con destorcedor envalerado que es de los mejores que para mí es lo que que hay en este caso es un es la marca blue fox la verdad es que eso es un snap muy muy resistente pequeño pero aproximadamente puede resistir hasta unas 22 kilos y bueno nuestro líder nuestro shock líder de monofilamento marca suffix nuestro nuestro terminal blue fox destorcedor envalerado y pues bueno básicamente ese era mi equipo ese fue mi equipo como estaba armado como lo tenía yo como yo lo tenía ya estructurado para ese día entonces cabe mencionar que ese día antes de la barracuda yo estaba con mi gran amigo martín que ese día se volvió mi camarógrafo pero realmente también es un muy buen pescador y pues bueno él me estaba grabando precisamente para hacer unos lances pero cuando estábamos en el proceso de que estaba platicando cómo le vamos a hacer y todo el rollo pasa un robalo enorme entonces yo le dije mira martín este grábame voy a tratar de engancharlo y pues bueno entonces en un vídeo anterior yo ya les había hablado acerca de este de este snap un pequeño resumen perdón un pequeño paréntesis esto a mí en mis jornadas de pesca me sirve mucho porque porque yo llevo más de 5 señuelos yo llevo muchísimos señuelos en mis jornadas de pesca porque no tengo la oportunidad de ir todos los días entonces trato de probar todo lo que se pueda ese ese día y poder ahora sí que tratar de sacarle provecho a todos usarlos porque pues no sirve de nada tener señuelos y no los vamos a usar verdad entonces agarro un bucktail que es el plumero bailarina plumilla hay muchas personas que le llaman de diferentes maneras que es el cabezal con plumitas atrás o un como pelitos atrás se lo pongo empiezo a tirar empiezo a trabajarlo y él se y el robalo va atrás del señuelo pero no lo alcanza a morder entonces llegó un punto en el que yo camino sobre toda la orilla llevo un lugar rocoso y el robalo pues por naturaleza tiene un color muy muy suave que se puede camuflajear súper súper fácil y en cualquier lugar en el en la orilla entonces lo pierdo totalmente de vista y pues yo regreso ya después de que recorrimos unos metros nos regresamos y vemos esa barracuda entonces yo le digo a mi amigo hoy este no lo pierdas de vista voy a cambiar el señuelo pero eso fue le estoy hablando que fue en cuestiones de segundos estamos hablando de unos cinco segundos en el que yo le digo que no lo pierda de vista voy a cambiar mi señuelo y en ese momento es donde yo ahí yo sí les recomendaría que ustedes estudien mucho todo 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 esto de lo de la pesca deportiva porque si es un poco más difícil pero la verdad es que es súper súper gratificante cuando tus conocimientos se vuelven un éxito es decir en ese momento yo cambio el señuelo quito el que tenía que es el boctel y le pongo este señuelo que es el que usamos para capturar la barracuda perdón es éste le llaman cuda cuda tube cuda tube les voy a dejar el nombre aquí abajo para que lo puedan buscar en su tienda de pesca y en artes de pesca igual me me dieron mi mi regalito que fue este este señuelo este es un cuda tube que pues que bueno también me dijeron que es lo que quieres este de señuelo yo nada más pedí este sinceramente sólo pedí este les agradezco mucho a artes de pesca por apoyarme en esto que que me encanta mi pasión y pues bueno cabe mencionar que hay dos modelos hasta donde yo he visto pues no solamente en la tienda que lo manejen sino pues alrededor de todo este tiempo que estado en metido en lo de la pesca he visto dos modelos es éste que es de dos anzuelos obviamente pesa un poquito más y existe otro que es la mitad es decir es como esta parte hacia atrás o sea ésta en la cual solamente tiene un anzuelo cabe mencionar que también tiene aquí adentro dos plomos espero se logre ver bien son dos plomos que van aquí adentro que hacen el peso para que pues nosotros podamos lanzar y esta vez este señuelo lleve un orden es decir si no tuviera estos dos plomos si no tuviera estos dos plomos cuando lanzáramos iba a lanzar todo super enredado entonces estos dos bolitas de plomo nos permiten lanzar y que lleve un orden y que vaya recto o lo más ordenado posible y no vaya dando vueltas y que nuestros anzuelos se lleguen a atorar con la línea y el señor lo caiga de esta forma y haga un movimiento nada recomendable o nada nada bueno para nuestras capturas nada atractivo entonces señores pues bueno están en estos colores están en color como tipo naranja fosforescente está un verde también muy llamativo y también existen los amarillos desconozco si hay otros colores solamente visto estos tres colores que son es como un amarillo como un marca textos amarillo fosforescente verde fosforescente y este que es como que entre un naranja un rojo fosforescente mucha gente quiero hacer pues la observación a mucha gente no le gusta usar esto yo siempre lo he usado y jamás me ha fallado excepto una vez que le puse un líder yo no sabía era principiante se me fue el robalo más grande de mi vida y este pues bueno yo tenía un líder sinceramente ni más hace mucho tiempo que ni me acuerdo qué líder era pero un líder más delgado sé que no era de 40 libras yo creo que era como de 15 libras bien pues yo no desconocí yo desconocía el hecho o la importancia de un líder yo le puse un nylon cualquiera y la verdad es que se me fue ese señuelo y aparte se me fue el robalo más grande no entonces qué es lo que hice ese día bueno viene la línea lo uno con mí y lo único que hace es que este señuelo trae un destorcedor que es donde se va a atar o se va a unir a nuestra línea principal a nuestro bajo de línea nuestro líder de esta forma como les había dicho en el otro vídeo y súper sencillo solamente se cierra y pues bueno listo para tirar pueden ver nos queda de esta forma cabe mencionar que esta línea pues es es un cable por lo que pues para la barracuda nos puede servir muchísimo porque si llega a morder pues bueno es un poquito más difícil que lo corte no quedamos exentos de que no lo haga pero pues bueno así es la pesca deportiva a veces se gana a veces se pierde a veces vemos cosas que jamás creímos ver no hay nada escrito y pues bueno a este señuelo ahorita ya se salieron las dos plomos los dos plomos que le puse pero yo le había puesto otros dos plomos por aquí adentro porque yo quería que pesara un poquito más porque lo usé originalmente lo iba a usar para una caña de 8 pies dije bueno me voy a llevar la de 8 pies y me llevé ese día de la de 8 pies pero este por motivos así de que por las prisas y todo ese día este pues ya vi la barracuda ya traía ese equipo y dije bueno no me voy a poner a usar el otro equipo y se me va a ir mejor ya de una vez si es mío va a ser mío y como fue entre la pelea y todo eso pues recién les digo me habían dado este señuelo la semana pasada ya la había ya lo tenían preparado desde un día antes con 22 bolitas más para que pesara un poco más pero pues bueno en la pelea se salieron y pues bueno ya nos quedó como originalmente viene de fábrica de esta forma ok cabe mencionar también señores que este equipo que yo usé para la barracuda no es para este señuelo para eso está el otro más pequeño pero es ahí donde yo caigo en el en la sugerencia de siempre ocupar un equipo bueno usar un equipo de buena calidad no estoy diciendo caro pero importa mucho la acción porque porque este señuelo realmente ha de pesar con el peso que yo le puse aquí atrás que son los dos plomos yo creo que ya venía pesando como unos 40 gramos entonces mi caña por así decirlo como es hasta tres cuartos de onza lo sugerido lo recomendable viene siendo 22 gramos que es lo que la caña me pide por así decir lo máximo pero yo le metí el doble entonces no es correcto pero también debes de saber bien cómo lanzar lanzar de una forma no estoy hablando de que no cualquiera lo puedo lo pueda hacer si se puede hacer es más si la caña es una buena calidad te puede resistir más de lo que tú imaginas pero lo que sí quiero mencionar es que una vez este señuelo cayendo al agua hay que darle una movilidad para que el señor lo vaya serpenteando y sea un poquito más atractivo no crean que este señuelo solamente cae y empiezas a recobrar y el señor nada más bien así como si fuera un muerto viviente así hacia la frente no 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 hay que tirar y darle un movimiento adecuado ese día como pueden ver en el vídeo yo lance cayó el señuelo la barracuda estaba de un lado y el señor lo estaba del otro la barracuda se estaba alejando de donde cayó el señuelo pero cuando cayó el señor lo volteó pero no lo atacó porque porque yo todavía comencé a darle unos toques para que el señor lo cobrara un poco de vida y comenzar a hacer este movimiento como si estuviera pues como si fuera una presa obviamente viva pero pues que en desventaja de velocidad eso fue a mi parecer lo que a la barracuda lo volvió loca y lo atacó de hecho fue algo muy muy chistoso porque la barracuda lo atacó de la cola normalmente las barracudas que he capturado las agarran de la mitad o del anzuelo de enfrente pero esta vez se me hizo muy raro porque por lo regular la barracuda siempre te gana es decir en otro vídeo lo voy a explicar un poco mejor pero la barracuda casi siempre en las ocasiones que yo las he pescado me ha atacado de la mitad hacia arriba del señuelo en este caso lo agarro de la cola y lo enganche con estos con este triple de atrás entonces una vez ya enganchado pues uno no sabe si se te puede ir o no hay muchas formas en las que se te puede ir un pescado una o puede doblar el anzuelo desdoblar porque ya está doblado por así decirlo lo puede enderezar o sea que queden prácticamente rectos dos la barracuda es tan grande y es tan o sea es tan fuerte que puede romper el cable porque pues si lo ha pasado si ha pasado una de dos o tu línea no está bien atada a tu líder la otra es de que tu línea ya esté un poco resentida que haya rosado con alguna piedra tú no lo sepas y termine de ahora sí que si tiene cuatro filamentos en este caso por eso es x4 porque tiene cuatro líneas trenzadas y si ya la mitad están rotas pues obviamente las otras dos pues ya no tienen la misma fuerza de las 20 libras y termina por romperse y pues bueno son muchas son son distintas panoramas son distintos panoramas que se pueden llegar a tornar pues de una forma pues no trágica pero pues para un pescador si lo es yo pienso que siempre hay que tratar de desde tu casa desde un día antes arreglar todo de una forma bien verificar tu equipo pues para que al final de todo esto pues tú puedas tener una jornada de pesca al otro día pues excelente cabe mencionar que también pues hay errores y puede llegar a pasar de que pues al otro día se te corta la línea por alguna u otra razón y pues bueno es importante bien saber hacer un buen nudo y rápido por eso es muy bueno practicarlos y pues bueno amigos este en otro vídeo vamos a hablar un poquito más a detalle de todo esto pero espero les haya gustado este vídeo y si les gustó suscriban se voy a seguir subiendo más vídeos como vamos a poder usar los señuelos de una forma correcta este y pues bueno tengo un poquito más de sorpresas y aproximadamente es el 28 de junio donde vamos a hacer el sorteo para el mes del día del padre